De sus tejidos, de los destruidos, cuando cambie, de ese hotel, donde quedó, de todo su inocencia, donde ella pasó a ser, de niña mujer. Cuando yo sé, 303, donde sus lágrimas se quedaron, cuando yo sé, 303, donde hace que no sea huelga, cuando yo sé, 303, donde hace que no sea huelga, cuando yo sé, 303, donde hace que no sea huelga. Si de penas quiero que llenme me vuelo Por voz en la hace o dos Cuatro y los verde Donde llames los hijos que es el mío Y de penas quiero que llenme Por voz en la hace o dos Y cuadro y los verde Donde llames la hace o dos Y de penas quiero que llenme Y de penas quiero que llenme me vuelo ¡Abra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más agua sonado seguimos rompiendo el ritmo que tanto ya amanecemos que tanto ya amanecemos que tanto ya amanecemos que tanto ya amanecemos La noche amanecemos Es que no rumbeamos La noche amanecemos La noche amanecemos La noche amanecemos La noche amanecemos ¡Vamos, ven acá! ¡Vamos! ¡Y esta noche amanezco! ¡Esta noche amanezco! ¡Y esta noche amanezco! Con el soberano, me quedo. ¡Vamos! ¡ LIVE! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Esta noche amanezco! ¡W jusque! ¡Vamos viviendo amanezco! ¡Esta noche amanezco! ¡Y ahora... ¡Golpice! ¡Amanecemos!